Hola muy buenas chicos, el día de hoy venimos a reaccionar a la nueva temporada número 8 del capítulo 2 Chicos, ayer tuvimos un gran evento y bueno, tuvimos un contador hasta llegar a la temporada 8 Y bueno chicos, nos encontramos en ella, vamos a darle oprimir X para empezar y vamos a ver todo lo nuevo A ver, yo ya lo vi, pero no es lo mismo verlo que pues ver el pase de batalla uno mismo Ver todos los, a ver, volver a ver el trailer que solo lo vi una vez, normalmente siempre lo veo más de una vez Y uff, 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 bueno, tenemos batalla de campal, solo esa skin que está ahí ya dices uff, vaya, uff Entramos a battle royale, bueno batalla de campal es battle royale, solo que está en español latino Y vamos a ver los trailers, que uff, uy uy uy, a ver Vale, la default, el skin de bracer, palito y no se tiene otra vez No se porque se ve tan, tan oscuro, puede ser una configuración de la play, del, bueno, del juego en general Default, eh, F No, default Bueno, me voy a estudiar tu arma Uff, nuevo estilo de cosas molestas a la hora de jugar Dios, cuantos Kevin hay Fortnite temporada 8, cúbico Vaya, vaya, vaya Vale, continúa Este trailer Vale, vemos a un skin buceando Son muy bonitos los trailers, la verdad que siempre los hay son preciosos Uff, la fundación Llevas durmiendo bastante tiempo, eh Pero ya es hora que vuelvas Muy bien, pase de batalla, capítulos temporada 8 Debieron saber que volveríamos Uff, la de esto Creyeron que salvaron a su pequeña realidad Pero solo La prepararon Para nosotros Dios, esta voz impone muchísimo, eh Así que reúnan No, vaya esta doble Preparen sus defensas Uff, esta sin Yuki Bueno, no se llama Yuki Pero Cuando terminemos Nada quedará En el mundo Dios, es que impone muchísimo, eh Chicos Tenemos El pase de batalla de club de Fortnite No, gracias, gracias Eh Tenemos el pase de batalla Uff Bastante potente Las tres skins mujer Wow O sea Solo Charlotte Que así se llama Yuki Que era un concepto Que la de la izquierda O la de la espada Buah Eh Uff Por primera vez Al parecer Si tenemos el skin oculta La skin del medio hasta arriba Al parecer será la oculta Esa temporada No está revelada Y la colaboración de esa temporada Pues es con Carnage Que es el nivel 100 Que lo tenemos aquí a la izquierda Entonces, bueno Tenemos nuevo de esa temporada Tarjetas perforadas Vuelven Desde la Creo que Llegaron en la temporada 2 Estuvieron en la season 3 Y 4 también Y después desaparecieron Tenemos las tarjetas perforadas Obten puntos de experiencia La primera vez Que completes misiones individuales De cada serie de misiones Completa tarjetas perforadas Diarias Y semanales Antes de que expiren Para obtener puntos de experiencia adicional Comparte misiones Dice Únete a un grupo con amigos Para compartir progreso Y recompensas de misiones juntos Vale Hay misiones con Hay asistencia de grupo Habla con personajes Por toda la isla Para empezar series de misiones Tenemos Consigue Estrellas de batalla Continúa este sistema Me gusta Consiguirás 5 estrellas de batalla Cada vez que subas de nivel Usa estrellas de batalla Para obtener recompensas Del pase de batalla En el orden que quieras Vale Pinta un atunado Dice Encuentra frascos de tinta Por la isla Para pintar tu propio estilo Creo que estos frascos Aún no están disponibles Creo No estoy seguro Y encuentra tinta arcoiris Dentro de cofres Para obtener el estilo de personaje En cofres se refiere a los cofres Cósmicos Creo que los cofres cósmicos siguen Y al abrir cofres cósmicos Te dan Las Las tintas Creo que Puedes conseguir 25 por semana Tiene el mismo funcionamiento Que los artefactos de quimera 25 por semana Y el máximo es 250 Algo así No estoy muy seguro Lo leí en la madrugada Pero Saben Eran datos en inglés Y estaba medio dormido Entonces pues Pueden cambiar Pero Tenga más o menos Una pequeña orientación Bueno Eh Bueno Tenemos la lobby La lobby tampoco es que digas Oh my god Que gran lobby Solo se ve la nave noticia Tirada al fondo Y pues nada Un efecto ahí moradito Dejo ver Voy a cerrar la lobby La tenían pública No sé por qué Ya hay gente jugando Está rana aquí Pero bueno Vamos a ver El pase de batalla Vale Solo en el primer nivel Ya tenemos a Charlotte Que ya Bueno Bueno Para emoción Para emoción Porque esta skin La estuve esperando yo Y es preciosa O sea Es preciosa Su nombre original Era Yuki en el concepto Pero creo que hay una skin Llamada Yuki en el juego Eh Dios La mochila que guapa Es pequeñita Dios Esta mochila es preciosa Tenemos A ver Vamos a ir viendo Tenemos un estandarte Su mochila Tenemos Prepárense demonios Que es Yuki con Bueno Charlotte con Con su katana Tenemos El camuflaje de Charlotte Está muy guay Eh Tenemos a Charlotte Uff Está bonita eh Tenemos un emoji Con el palito Atunado Se llama Bueno Palito De pescado Cartoon Tenemos 100 pavitos Un emoticono Y una pantalla De carga Vale Tenemos Más pavitos Eh Un emoticono De pez Con Oto Con un flag Este es como Este es como El del fondo No Si Más o menos Como el Que El fondo Ahí del contador Inicia Temporada 8 Tenemos un graffiti Tenemos La pantalla de carga Del teaser Que se mostró Ayer De De Charlotte O de Yuki La 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 Delta Del Luego La Se Ruido De ballena De 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 Cómo Se Lama Del pescadito Este Tenemos Fuego Emp Emp Empidie Empireo No sé hablar Es la música del evento Tenemos forjada a mano Ese es el pico Ah, es un baile para todo Uf, es que es Charlotte Por primera vez creo que es una de las mejores skins de nivel 1 en el pase Tenemos la espada matrimonio Dios, los que nunca han tenido una katana It's the moment Dios, que katana más guapa Por eso la quería, porque no tengo yo una katana como pico Y esa me hace falta Ignoren el auto de afuera Tenemos otro estilo de la mochila Corazoncito negro, brote espiritual Está muy guay, así con un reborde blanco Está bastante guay Tenemos estado de la isla corrompida Dios, o sea, yo pienso que Actualmente creo que el mapa no está tan O sea, no tiene cambios casi Y puede ser que a lo largo de la temporada pues vaya teniendo Tenemos otro estandarte Tenemos espada fuego demoníaco Dios, na, na O sea, literal, este pase, cuidado Tenemos sin prisas, vale Tenemos al estilo País de la... Eh, Alicia, perdón País de maravillas Con el relojito Vale, tenemos aquí una estela De cartoon Tenemos... Es como el pico de soleada Solo que versión cartoon A ver No está mal Tenemos a pintado dormidito Que es su mochila Es un pescadito muerto No... Cien pavos ignoran los ruedas de afuera O sea, es lo que hay O sea, estoy grabando temprano Aparte de que me quedé... Bueno, ya les contaré eso en el directo Que me quedé dormido yo Pero bueno, tenemos a Charlotte Espíritu Encantada Una secundacional del estilo Charlotte Uff, está bastante buena, eh Vale, pasamos a una... A la delta rastreador de campo de la UI O sea, siguen... Sigue la UI todavía aquí molestando, eh Vaya, es long rata Voy a por sí Tenemos un emoticon y dos pistolas Tenemos a Ficción Dicente Tenemos a Kit de Herramientas de Core Si tiene el símbolo de la UI, eh Vale, vale Tenemos a En Acción Vaya, tenemos una pantalla de carga Tenemos aquí un pico Dice Manguales de Core, vale Una estela, perdón Con 200 pavos en este pase En esta sección Y tenemos a Core Uff, esta skin está muy guapa O sea, es que literal epic Uy, uy, uy Mira, tiene el símbolo de la UI en la espalda Está bastante guay No será la nueva de Slone Rata Vale, continuamos con la pantalla de carga Continuamos con un objeto Que dice Uñas Perfectas Este a las skins chicas Uff, cuidado, eh Les queda bastante guay Les queda bastante chulo Cute Vale, tenemos cereales coloridos Tenemos a Core Gabardina Gabardina roja Está muy guapa esa también Es como una fusión de Rue también A ver, no exactamente Pero más o menos Vale, tenemos De ramas cereales Vale, tenemos más pavitos Tenemos Unicornio Flake Vale, una caja de cereales Como mochilón No está mal Vale, tenemos el cucharón Con un poquito de cereal Pero que ¿Eso es goma? O sea, pegamento Con cereales What the fuck Y tenemos a Fabio Criondulce Vale, la skin graciosa Creo yo Bueno, a ver Ha habido feas Ha habido más peores Pero bueno Tenemos una música Merienda musical What the fuck Vale, tengo 100 pavos No voy a poner que me hagas de copy Tenemos Ah, es un emoticón animado Vaya ¿Por qué pienso que esos cereales No solo son cereales Y tienen mucha azúcar especial Míralo en los ojos Vale Hola Tenemos Alas brillantes azucaradas Son como las Son como las de Lebron Con Ariana Vale, habrá que probar Si se pueden bugear Ya saben Los del directo Saben de que hablo Tenemos a Cor Metallica Bueno, es que Cor Está Uy, señorita Vaya, vaya Tenemos 100 pavitos más Con una En la pantalla de carga Del teaser Con los tres estilos De este Del unicornio raro Y tenemos A Fabio Crindulce Crujido dorado Está guay Tiene ahí la melena De estilo mías Y de oro A ver No creo ponérmelo Pero tal vez En alguna partida Solo por favor Vale, tenemos Tenemos un estandarte Un pico Y tenemos Un graffiti Tenemos Pero no Aquí Ingeniería Auroespacial ¿Es sola delto? No, tenemos Un camuflaje Tenemos un Mini explorador Vale, un gesto Un carrito Otro carrito Nice Tenemos el horizonte Chimpansky Vale Tenemos a Bananometro Vale, una mochilita Está guay 100 pavos Y tenemos a YB Chimpansky Vale No sé cuál de las dos Sería la graciosa Es la anterior o esta Pero bueno Vale Continuamos Y tenemos Otro estandarte Una mochila Las mochilas Están bastante pequeñitas Me gusta Me gusta Me gusta Vale Un emoticono Pavitos Estela Estela Dije Pavos Pantalla de carga Y camuflaje Dimensional Vale Tenemos otra katana Bueno Las katanas Ahora les dan Porque a la gente le gusta Saben que ponen más Y tenemos a Thorin No sé por qué se me hace O sea Yo veo a Thorin Y se me recuerda Como a Jules Versión de ¿Cómo se le dice? La versión de Midas Mala De Halloween Así mismo Es como O sea Si la veo así Es Jules De No se me viene el nombre Ahorita de Halloween Pero bueno No sé Es Jules de Halloween Para mí es Jules de Halloween Tenemos un camuflaje Con Kevin Dice Cúbico Tenemos una pantalla de carga Un graffiti 100 pavitos Tenemos una música Chimpancé espacial Con JB Chimpansky Rosa nebuloso Con Llámame Tenemos a Meneo del mono Es en serio Bueno Tenemos 100 monedas Y tenemos A Pasos Paralelos Es la Jules Pero ya Esta hacía Más Más Imponente Vale Tenemos La página Número 10 Con Estoy aquí Que es un emoticono Tenemos Apavitos Una Ala delta Bueno una delta Una estela de caída Pero no Tenemos Un graffiti Simbionte oscuro Su ala delta Esto le gusta mucho A Quick Digo yo Icono de estandarte Con pantalla de carga Tentáculos De carnage Es una bola Literal Y tenemos A carnage En el nivel 100 A ver Creo que prefiero Esto A la vez que es feo Impone un poco de miedo Porque tú te topas esto Y a la vez de sentir miedo Sabes que tu muerte Está inminente Entonces Creo que prefiero A carnage Como nivel 100 Que a Mort A Rick Como en la temporada Pasada No lo sé Pero yo creo que lo prefiero El pico creo que es Exclusivo de él Como lo que es El de Venom Pero bueno Y esto es el pase de batalla Tenemos El pita tonado Dice Obtenga tu nave Del pase de batalla Y empieza a coleccionar Nueva colores Vale Y esto creo Y lo de los personajes Creo que no se puede aún No estoy seguro Creo que sí Vale aquí No esto es lo que no se puede O sea se pueden estos Visitando algunos personajes Y hay otros que aún No se han revelado Entonces nada Esto pues Y veo una Tendré que explicar Una guía más Correcta Vale tenemos a Carnage Supremo Después de las recompensas De nivel 100 Tenemos a Yebe Chimpans Que es un ore muy raro Casco Vale no se le veía ahí Y tenemos a Charlotte Espíritu Desgarra Este estilo está muy guapo Está muy muy chulo O sea O es estelita Estelita verde Es que esta skin es preciosa O sea es muy bella Tenemos a Alegría A tu nada A A Lince no le gusta Que ella me vea Otra skin Ni a las demás Pero bueno Tenemos a Core Agente Ártica Es que literal O sea mira Hasta un estilo blanco Está guapísima Está muy guapa Tenemos un estandarte Que es Icono estandarte Es un cubo Con un shuriken Más o menos Tenemos otra vez Esta skin del mono Que ya no era el nombre Que me da pereza Tenemos A Fabio Que le endulce En versión asado O versión lava O versión malo O lo que sea Tenemos otro Especialista De De elite De la OI Vaya vaya La OI no quiero saber ratas Tenemos a Thorin Acechadora Del paralelo Está muy guay Así color verde Esta es más como La fusión entre Jules y Sky Aunque la carita Es bastante cute Vale y tenemos Lo imagino que son Estilos extra Porque si Tenían que haber Exacto Tres recompensas Bueno no 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 Son recompensas Extra de este Modo porque Mira hice Después del 110 115 Y 120 Pero por el momento Al parecer No tendremos Estilos Estas Si son El máximo nivel Entonces que 120 Ah Vaya vaya Ah no Pues no eh Y tenemos aquí Próximamente Se desbloquea En 45 días Vaya vaya Tenemos Eh no dice nada Épico Raro Mira que una Estas es la skin Y cosas así Vaya vaya Y el club de Fortnite Vale Pues vamos a comprar El pase de batalla Pero antes de eso Obviamente chicos Coloquen un código De creador No coloquen el mío Porque yo no tengo Pero coloquen el creador De cual El código de cualquier creador Que a la larga Siempre les apoya muchísimo Yo voy a colocar uno Y nada Eh colocamos uno rapidito Y vamos a comprar El pase de batalla Como saben yo siempre me compro El pase de batalla De los 28 niveles Pues vamos a eso Comprar pase de batalla Y confirmar Yanair 25 niveles Vale Vamos Vivan los pavos Pase de batalla Desbloqueado Tenemos A la preciosa Hermosa Divina Guapa De Charlo La típica adolescente Matamonstruos Que pueden transformarse Y tiene una espada poseída Pues yo quisiera Conocer Una típica adolescente Así eh Porque uy 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 Tenemos pase de batalla Mejorada 26 niveles Y 130 Estrellas de batalla Recordemos del mismo funcionamiento Todo izquierda Todo lo de la primera columna izquierda Hacia abajo Es todo lo gratis Y todo lo demás Se tiene que comprar Vale Eh yo creo que me compraré Todo el set de charlot Porque o sea Eh Se amerita Sabes O sea No puedo ir sin charlot Y vale La katana La katana La tengo que tener Porque si no Si no está con esa skin Eh no me siento feliz Tenía que reclamar el gesto también Daría guay Pero tengo que reclamar Dice Para obtener esa recompensa Primero debes obtener Las demás Eh De más Ah vale Pero tengo que reclamar todo esto Creo que me da margen También Creo que ya No para acá no me da Pero bueno Ya Como me voy a poner bastante Eh mira No no Este es un vicio Literal Es un vicio Vale Uf Uf Todo el set Todo el set Vamos No hay otro estilo de charlot ¿Verdad por aquí? Nope 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 Vale Me tendré que reclamar todo esto A ver Vamos a reclamar todo esto Para su gesto Y lo vemos desde la lobby Uf Es que charlot Uf 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 Está bastante Guapa La estaba esperando para tienda Desde hace muchísimo Y Y por A ver No me van a creer Pero aviso me ocurrió Dije mira Si O sea Cuanto O sea Hice una apuesta yo mismo De que iba a estar Para la siguiente temporada Pero no Ni lo dije Por el disco Porque yo no quiero meter La mala suerte Pues Me hubiera atinado Y o sea Habieran alucinado conmigo ¿Cuántas me quedan? Vale ¿Qué ha hecho? Me sobra Reclamado todo esto Para reclamar Solo la Es la 1 Quiero saber si es rata Vale Y tenemos E forjada mano O sea Vale 7 estrellas Pero me da igual Quiero a Charlotte Siguiente Siguiente skin Que quiero Obviamente vamos a sacar El estilo también de este Pero vamos a también A sacar a Tora Tora es ¿no? Cor perdón ¿Por qué le digo Tora? Si me recuerdas hablar del mundo Y aún falta reclamar Todo esta área de aquí Pero eso lo iremos haciendo Más adelante Pero bueno chicos Yo creo que por hoy Me despido Nos vemos Bueno no 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 Aún no me despido ¿Sabes qué vamos a hacer? Uf 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 Es que Madre mía Espera quita Dios La mochila perfecta O sea Que guapa A ver Dios A ver la katana Dios Y su Espera Tiene No a la alta no tiene ¿Verdad? No a la alta no tiene Vale Vamos a quitarle Este de aquí Ponemos esto aquí Y un momento Ah vale El pico se le puede poner El gesto No es integrado Pensé que era integrado O sea Dije Uf Verás Vale vamos a ponerlo En un predefinido Justo aquí Tiene que hacer limpieza De predefinidos Que hay unos que no uso O los tengo ahí Porque los he usado una vez Pero bueno Voy quitando todo esto Que me pone muy nervioso Ajá Listo Vale Quitamos la pantalla de carga Para que no me muestre Listo Y la música Aún quedan cosas por reclamar Pero Preciosa Preciosa Mira esos ojos O sea Es que imponen miedo Y a la vez hermosura Vale Su mochila Muy guapa Pequeñita No 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 le hace nada en el pelo Es que su pelo es corto Nada Este skin Es Perfecta Déjame Disfrutar Y la katana No digamos O sea La katana La pudieron haber vendido En la tienda Por unos 800 pavos Y yo ¿Dónde firmo? Porque te los pago O sea Literal O sea Alucina A ver Con más gestitos A ver Tantico Que aquí no tengo Muchos gestos de mujer Entonces pues nada Entonces bueno chicos Yo me despido Habrá que Bueno A los que preguntan La misión de tarjeta perforada Tarjeta perforada diaria ¿Vale? Completa de misiones De Fabiano Crindulce Eh Perdón Un momento Ahí Eh Completa de misiones De razas de hospedó Común Y completa de misiones Vale Tarjeta semanal Vale Ahora tenemos como Desafíos semanales Pero no son los desafíos semanales O si Una semana y dos días Completa una tarjeta perforada diaria Queda del top 10 con amigos Y gasta barras Y vale Aquí tenemos a Charlotte Preciosa No Ah vale Dice Eh Marco ubicaciones en el mapa Lul Bueno Bueno y muchas Dice Habla con Robeldon Y completa las misiones De ongistabil Vale Y tienes que hablar con ellos Y completar Aquí está Penny Crepúsculo Atunado Para de bosses Este mono Baba Yaga Thorin Eh Yones y oscuro Cor Vale Y aquí tenemos las misiones Dice Etapa 1 Destruye un tractor Agrícola Y etapa 2 Entra al paralelo Si se dan cuenta El mapa Pues tampoco es que Ya estuvo Oh my god En Literalmente En el trailer Y en el final del evento Se miraba super destruido Esperemos de que Estemos en un Tiempo pasado Así Hablando de cosas Conspiratorias Y de que A lo largo de la temporada Pues El mapa se iba a quedar Super hiper mega destruido O Y pues O hacemos cambio de capítulo O una temporada más Y EFE Pero Eh Epic sinceramente Lo que falló Porque he visto No he visto gameplay He visto armas filtradas Así Pero la verdad que pintan Bastante guay Eh Ha vuelto la escopeta de carga Para craft Para que no convulsionen Algunos Eh Pero yo creo que Lo que Para haber dado así El golpe final Y mucha gente Se llegó así Como a decir Oye Como es esto Fue lo del mapa O sea El mapa tiene muy pocos cambios Yo creo que Debieron haber Hecho buenos cambios No sé Haberse hecho de complejo Que la rata del don Estaba ahí Eh No sé Tal vez Lo van a ir haciendo Con el tiempo Pero Un poquito más de cambios Al principio Aunque sea una zona corrupta En todo Complejo corriente Pero bueno Habrá que probarlo En gameplay Estaremos hoy En directito En la tarde Probando todo lo nuevo Y nada chicos Yo creo que por ahorita Si me despido Ya no hay nada Nuevo en la tienda Verdad Creo que Les confirmo No No Volvió la lote De christian Sigue invasor De elite Con un nuevo estilo Eso si Después del evento Tiene un nuevo estilo Que es cúbico Y nada Esta gelatinito Aquí Con el líder Que popanda Y el cruzado Y nada No hay nada Nada Chicos Me despido Con charlotte Aquí Mandándole un corazoncito Y chicos Me despido Por hoy Bye Chicos Chau